Vigencia del comandante Carlos en la gobernabilidad sandinista fue el título de la conferencia brindada en la Unatmanagua por el compañero Javier Díaz Lacayo en saludo al 48 aniversario del tránsito a la inmortalidad del comandante Carlos Fonseca Amador, padre de la revolución popular sandinista. Haciendo acertadas analogías sobre la formación de Carlos Fonseca, el acierto que tuvo de darle al movimiento la figura de Sandino, la creación del ideario político de Sandino, su participación en la historia de Nicaragua, en las transformaciones sociales y económicas, el papel que le tocó en nombre de la jefatura suprema actual del Frente Sandinista al proclamar el programa histórico y por supuesto el reflejo en la misma juventud, en los profesionales, en las comunidades universitarias de las distintas casas de estudios de Nicaragua. Esto para nosotros es muy importante porque fortalece esa formación en valores de la juventud nicaragüense y además les permite comprometerse, como nos comprometemos toda la comunidad universitaria, con ese legado del comandante Carlos para continuar fortaleciendo la educación gratuita y de calidad esa educación para todas y todos en el campo y la ciudad, centrada en el modelo educativo que tenemos en Nicaragua, centrado en la persona, la familia y la comunidad. Hoy, en el 48 aniversario del tránsito de la mortalidad del PAE, la revolución popular sandinista, la juventud universitaria se compromete a seguir enarbolando el pensamiento ideológico que nos ha orientado el comandante Carlos Fonseca Amador, que es aseguraros en Nicaragua con el Frente Sandinista, que a nosotros los jóvenes nos asegura protagonismo en todos sus niveles. Nosotros los estudiantes de la educación superior en esta nueva etapa de la revolución seguimos comprometiéndonos en ser mejores estudiantes, en ser mejores atletas, en ser mejores artistas. El compañero Díaz destacó los valores y principios de patriotismo y dignidad heredados por el fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, fomentados por nuestro buen gobierno sandinista y que se representan en la formación humanística que brindan las universidades. Desde el movimiento estudiantil, desde las universidades, desde los colegios, desde la misma juventud sandinista, todos nosotros como jóvenes cumplimos un papel protagónico, que somos los principales protagonistas para que el país siga en esas vías de desarrollo, siempre de la mano con el comandante Daniel y la compañera Rosario, que ellos nos brindan estos espacios y nos dejan seguir aportando poco a poco a este desarrollo de nuestro país y siempre enfocado en proteger nuestra soberanía y nuestra dignidad patriótica. Conmemoramos lo que es ese padre fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional y nosotros como juventud tenemos que estar siempre sabiendo que el comandante Carlos Fonseca lo que quería era la educación gratuita y de calidad. Lo que el comandante Carlos Fonseca en una ocasión dijo fue y también enseñenles a leer. El comandante Carlos Fonseca es una persona que dio su vida para que hoy nosotros desde la aula de clase sean nuestras chincheras. El pensamiento, legado de amor y servicio hacia la patria del comandante Carlos Fonseca continúa vigente en la comunidad universitaria que reafirma su compromiso con la defensa de la soberanía nacional. Universidad del pueblo y para el pueblo.